Se cumplió hoy en Bogotá la conferencia internacional sobre Venezuela. La principal conclusión es la necesidad de que haya un cronograma electoral que permita realizar elecciones libres, transparentes y con garantías para todos los actores políticos. La cumbre que fue instalada por el presidente Gustavo Petro contó con la participación de 20 países. También pidió el levantamiento de las distintas sanciones de países como Estados Unidos sobre el vecino país. ¿Qué más dice esa declaración final? Luisa Barberi, muy buenas noches. Luisa. Mateo y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de más de tres horas que duró esta conferencia internacional sobre Venezuela, el canciller Álvaro Leiva fue el encargado de entregar las declaraciones, las decisiones, esos acuerdos a los que se llegaron. Dijo que el cumplimiento de esas decisiones deben de ir en paralelo con el levantamiento de las sanciones que tiene el vecino país. También aseguró que la reanudación de los diálogos que se llevaban en México deben de ir acompañados con el desembolso de los recursos que tenía embargados Estados Unidos. El establecimiento de un calendario electoral siguiendo las recomendaciones dadas por la misión de observación electoral de la Unión Europea en el año 2021 fue un punto común entre los asistentes a la conferencia internacional. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. Leiva aseguró que otra de las posiciones comunes fue que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañado con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela y también hizo referencia al tema de las sanciones. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán al presidente Nicolás Maduro a los partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil los resultados de la misma para su evaluación y comentarios. Leiva finalizó asegurando que se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los temas desarrollados hoy. Mateo y televidentes, y como ustedes lo mencionaban, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, fue el encargado de instalar esta conferencia internacional sobre Venezuela aquí en las instalaciones de la Cancillería sobre el mediodía donde participaron más de 20 países. El mandatario colombiano fue muy enfático en hacer un llamado a fortalecer la democracia en América y también en la necesidad de que Venezuela tenga unas elecciones justas, transparentes el próximo año. El presidente de la República, Gustavo Petro, fue el encargado de instalar la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela en la que hizo un fuerte llamado para que América sea un espacio de democracia en la que el pueblo venezolano pueda decidir libremente. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. El primer mandatario también se refirió a la posibilidad de levantar las sanciones económicas que tiene el vecino país. Sería, en mi opinión, una gran conquista. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. El presidente puntualizó asegurando que espera que las recomendaciones de la conferencia internacional sean de buen recibo tanto por la oposición venezolana como por su gobierno, pero sobre todo en el pueblo venezolano, la gente que quiere vivir en paz, democracia y en libertad. Al término de la conferencia internacional sobre Venezuela, el presidente Gustavo Petro, acompañado de varios miembros de su gabinete, sostuvo una reunión en la Casa de Nariño de alto nivel con miembros de la Embajada de Estados Unidos, donde por supuesto ahondaron también un poco más sobre este tema de Venezuela, pero también hablaron de otros temas de interés para ambos países de seguridad, educación e infraestructura. Por el momento es la información, regreso con ustedes desde la Cancillería de Colombia, Luisa Barberi, RTBC Noticias Conectados, 24-7.